Hola a todos, bienvenidos. Estamos como todos los sábados aquí en la pantalla de Canal 7, transmitiendo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero todo el contenido de la comunidad universitaria al alcance de todos ustedes. Vamos a comenzar este portal con un informe acerca de un taller sobre salud y plantas medicinales que se ha desarrollado en diferentes oportunidades aquí durante el año en la universidad, un curso a donde se ha hecho reconocimiento, identificación y se ha hablado de la historia de las plantas medicinales, complementado con un taller de elaboración de jarabes, pomadas y tinturas. Este taller que ha sido organizado por el Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la Llanura Chaqueña junto a facultades de aquí de la universidad y organismos y asociaciones civiles que están trabajando con esta temática, comunidades que están involucradas en el tema y que tienen conocimiento sobre estas sabidurías ancestrales. Te vamos a dejar con este informe sobre este taller de plantas medicinales en este primer bloque. La región chaqueña tiene una vegetación muy rica y diversa en la cual podemos encontrar plantas que son utilizadas desde hace muchísimo tiempo por las poblaciones para tratar afecciones de salud. Estas plantas medicinales son utilizadas también por la farmacéutica para la elaboración de productos comerciales. Entonces, con este curso de plantas medicinales lo que queremos es, por un lado, reconocer estos saberes populares que existen y rescatar a través de la universidad estos conocimientos para que la gente pueda incorporarlos a su vida cotidiana. La medicina natural es una medicina que se practica como medicina de acompañamiento a la medicina tradicional porque muchas veces con algunas cuestiones como jabones, cremas, jarabes, que son producto de nuestras especies nativas, se pueden incluso prevenir algunas afecciones. Entonces, la propuesta es poder rescatar estos saberes tradicionales, ancestrales, para poder incorporarlos a nuestra vida cotidiana a través de prácticas sencillas. Por supuesto, esto ha apoyado con el conocimiento científico que se genera también desde las universidades porque hay mucho conocimiento científico que valida estas prácticas ancestrales. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo del chanear, que muchas veces la gente lo utilizaba tradicionalmente para hacer jarabes contra algunos problemas respiratorios y actualmente la ciencia ha validado estos conocimientos confirmando que tiene justamente propiedades curativas. Bueno, y así como el chanear, la jarilla, el aloe, el tala, la tusca, son muchísimas plantas que son propias de nuestra vegetación nativa que la propuesta es ver cómo de alguna manera podemos incorporarlas para llevar una vida más saludable. Como decimos, nosotros tenemos que hacer un hábito y ese es desde un principio nuestra... Nosotros estamos trabajando hace 20 años. El conocimiento a nosotros nos trae un farmacéutico alemán que con él, con este Urli, que él siempre está y nos está dando el conocimiento. Con él hemos aprendido a conocer. Después, a lo largo de estos años, hemos ido conociendo... Esto de nosotros es popular, como te decía, es algo de nuestros ancestros y siempre yendo, compartiendo, aprendiendo de la gente mayor en distintos lugares del país. Todas las plantas que vos veas, todo el yuyo, ya sea lo que tengas en la casa, lo que sea silvestre, todos, todos tienen propiedades curativas. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos hoy en día que se está trabajando, te hablo de algo que se está trabajando mucho, se llama, llámese jarilla, aloe vera, quimpi, el palo borracho, como te decía, la tusca, el calanchoe, la ortiga, esos son yuyos nuestros, penicilina, certal, buscapina, insulina, la ruda. O sea, eso te hablo de nuestros yuyos de Santiago del Estero, nuestros yuyos de nuestra farmacia de Tata Dios, es lo que nosotros tenemos al alcance de la mano. El chañar, el mistol, palo azul, sombra y toro, todos son yuyos de nuestros montes santiagueños. Retomamos de este informe acerca de las plantas medicinales aquí en la universidad y te invito a que escuches a protagonistas de la universidad hablando de cómo piensan y cómo sienten en este cuestionario de Proust. Le preguntaría por qué muchos de los representantes de él, los curas, no defienden los mismos derechos que defendía y sigue defendiendo él. ¿Por qué tienen que tener cáncer los niños? ¿Por qué las madres se les mueren los hijos? ¿Por qué no me advirtió antes de venir a encarnarme que iba a ser tan duro estar en este plano? Son dos, uno es el volar, el otro es si alguien tiene una enfermedad, tocarlo y que desaparezca. El de eliminar la injusticia social. De la sanación. Italia, las pirámides de Egipto. Son muchos. Las pirámides de Egipto, las de los mayas, las capitales culturales, lugares así con historias fuertes. Cuba. Me hace reír, jugar con mis hijos. Hay algo que me hace reír más, los que dicen que no votaron a Macri. Mis hijos y nietos. Los cordobeses son un chiste, una broma, una cargada, una tras otra. Yo creo que hacen más bromas de lo que respiran en el día o pestanean. Y un libro, 100 años de soledad. Operación masacre, sin dudas, lo leí a los 13 años. El alquimista. Las reuniones con mis hijos, con mis nietos. Andar en bici. Haber logrado organizar mi vida familiar en torno al trabajo también. Me gusta mucho trabajar. A mi vieja, sin lugar a dudas. Por su trayectoria, así. Y aparte de cada uno de mis hijos, a mi madre. Por su valentía, por salir de situaciones difíciles y dolorosas. A mi hermana, por su fortaleza. Volver a la música. Siempre digo ahí, si bien tengo ahí la guitarra, por ahí rasgueo. Pero no más de eso. Haber terminado o estudiar economía. Unas vacaciones, todo un mes con mis hijos y mis nietos en la playa. Colomba. Creo que me hubiese sacado uno, que es mi segundo nombre. No es porque no me guste, pero estoy muy conforme con el primero, que es Adrián. Me gusta el nombre que tengo, Gastón. Hay otros nombres lindos también. Juan Domingo, Néstor. Pero me gusta Gastón. Me parece que es una universidad en la que podemos trabajar aportando al desarrollo local. Y fundamentalmente para incluir a sujetos que están con derechos vulnerados. Y eso me gusta y mucho. La ONCE es como una gran familia. Nos reconocemos, me reconocen, los reconozco. Y eso hizo que, por mi tema de salud, me hayan mimado y me hayan cuidado. Y por otro lado, puedo realizar mi actividad teatral sin presiones, sin que me digan que tenga que hacer. Y en ese sentido, tener la libertad de poder realizarme, sobre todo enseñando teatro, que es hacia donde apunto. Bueno, la ONCE yo la conozco casi desde que era muy chica, desde el principio. Mi padre ha trabajado aquí desde que la universidad tenía un año. Y una vez me dijo él, esto algún día va a ser un monstruo. Y me encanta tener el privilegio de ver lo que se está convirtiendo. Nos vamos a ir a una pausa. Y después vuelve mi compañero Gaby, va a estar entrevistando a una egresada de la universidad. Y van a estar conversando sobre el sistema productivo campesino. En la pausa te invito a que ingreses a las redes sociales de UNCTV, a la página web, al Facebook. También estamos en Instagram. Y entenderes de todas las novedades que pasan aquí en la universidad. ¡Gracias!